Ya no voy a ir contigo a la Comic Con. ¿Qué? ¿Un hombre no puede estar feliz de ver a su mujer y darle unas palmadas en la segunda articulación más erógena? Claro que sí, pero aún así no cambiaré de opinión. Lo que tengo en mis pantalones te voy a cambiar de opinión. Es la lista de conferencistas. Y es tan largo.